Y a todos y bienvenidos a un nuevo InformaDocs, estamos por aquí, va a ser súper rapidito esto Y bueno, primero deciros que esto es un poquito spoiler, ¿vale? No hay mucho más spoiler, al menos que me haya dado cuenta yo Así que bueno, esto es un pelín de spoiler, pero ya lo iréis viendo, ¿vale? Tranquilamente Bien, lo primero, muchísimas gracias, ya somos mil en el canal, mil ocho, si no me equivoco, cuando estoy grabando este vídeo Y muchísimas gracias porque de verdad, yo cuando empecé en YouTube, empecé como hobby, sigue siendo un hobby, ¿vale? Yo no pretendo sacar nada de esto, ni dinero, ni fama, la verdad, no me interesa Pero bueno, saber que de un hobby he sacado que gente me apoye, me visite y tal Pues la verdad es que se agradece muchísimo, y sinceramente sin vosotros dándome like, comentando, compartiendo los vídeos Y todo eso, posiblemente hace mucho tiempo que yo hubiese dejado de subir vídeos, me hubiese dedicado solo a jugar ¿Vale? Así que sí, efectivamente, mil ocho, en el momento en el que estoy grabando esto Y la verdad es que impresionante, o sea, impresionante No hacemos más que subir, ¿vale? Yo antes tenía muchos momentos en los que me estancaba en YouTube No subía suscriptores Durante un mes, mes y medio Y ahora la verdad es que no dejamos de subir Llevo un, vamos, llevo como dos meses en los que todos los días suelo ganar un suscriptor al menos Y la verdad es que se agradece muchísimo Así que muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos A todos los que compartís los vídeos, los que le dais me gusta y los que comentáis Porque de verdad, no estaré aquí sin vosotros Bien, otra cosa por la que os tengo que dar muchísimas gracias es por el vídeo de Adiós Towncraft Porque no pensé que fuese a tener tantísima repercusión Ahora mismo tiene 530 visualizaciones, 73 comentarios y 73 likes De verdad, muchísimas gracias otra vez por todo el apoyo Y bueno, informaros que va a haber posiblemente tres vídeos hoy con este O sea, va a estar este, que es un informadox para hablar un poquito del canal El, como se dice, un especial de mil suscriptores Y luego otro que os interesa muchísimo, vale No voy a deciros el qué, pero estad atentos al canal Porque de verdad que os interesa mucho este último vídeo No sé el orden en el que estarán subidos Así que, bueno, pues simplemente estad atentos al canal y lo iréis viendo, vale Más cositas que os tenía que decir Vale, a ver Como parte del especial mil suscriptores Quiero hacer un directo en Twitch ¿Problema? Bueno, pues que Que yo no sé cómo funciona muy bien Twitch, vale Creo que Action puede streamear en Twitch Pero no estoy seguro Entonces si alguien me lo puede dejar en los comentarios Lo agradecería, si no, pues lo buscaré yo en internet Y si no, pues me descargaré el OBS Que el OBS fijo que puede streamear en Twitch Bien, no sé qué día podíamos hacer el stream La verdad es que El domingo o el lunes, vale Subiré un pequeño vídeo de 30 segundos diciendo que estoy en directo Así que, apuntaoslo Pero muy posiblemente sea el domingo, vale De todas formas, si el domingo no es Subiré un vídeo cortito el domingo Para deciros que es el lunes Y la hora aproximada, vale Bien, siguiente Temas de horarios De subir vídeos Y de todo eso Bien Esto lo voy a cubrir en un vídeo posterior, vale Porque esto quiero que sea un vídeo rapidito Lo cubriré en un vídeo posterior Pero básicamente voy a cambiar todo el horario de vídeos y de todo eso Y para eso os voy a pedir ayuda a vosotros Vale, no os quiero dar más detalles Pero que sepáis que vais a decidir vosotros los vídeos Que yo suba ¿Cómo? Bueno, pues lo contaré más adelante Lo único que os puedo decir ahora mismo Es que os metáis en el canal de Discord Que está siempre en la descripción Porque a través de ahí es desde donde se van a tomar todas las decisiones Vale Muy bien Más cositas Respecto a estas últimas semanas Que no ha habido tantos vídeos Bueno, pues ha sido por temas de exámenes Ya he acabado los exámenes Así que estoy libre otra vez Al menos hasta que empiecen los exámenes del segundo semestre Por ahora me han salido todos bien Me faltan saber dos notas Que bueno, no sé si os interesa Pero yo os lo cuento por si acaso Bien Ha habido un pequeño No un parón Porque no ha sido un parón Pero sí que se ha notado Que han bajado la cantidad de vídeos Simplemente pues porque no he podido gestionar bien el tiempo Demasiado tiempo que tenía que dedicar a estudiar Y demasiado poco que tenía para trabajar Y el poco que tenía para trabajar Pues lo he dedicado En hacer Intium Arcanus 2 Que ahora os comentaré sobre eso Y en En Botania Garden of Glass Y en Sky Factory No, Sky Factory No, Sky Adventures Bien Respecto a Intium Arcanus 2 Está más cerca que nunca ¿Vale? O sea, de verdad Estad muy atentos Porque está más cerca que nunca Antes de que os hagáis ilusiones Porque no quiero que os hagáis ilusiones El directo Que vamos a hacer No es de Intium Arcanus 2 ¿Vale? No quiero que os hagáis Falsas esperanzas Y luego pues no las tengáis Así que os aviso El directo será De otra cosa De lo que vaya viendo yo en el directo Y de lo que os apetezca a vosotros ver ¿Vale? Bien Pues como iba diciendo Intium Arcanus 2 Está más cerca que nunca Que para el que no lo sepas No lo sepa Es mi serie de Soundcraft 6 ¿Vale? Igual que hice Intium Arcanus 1 Que era de Soundcraft 5 Bueno pues esta va a ser Intium Arcanus 2 Que es de Soundcraft 6 Y creo que ya está Volveros a dar las gracias Por todo el apoyo Que recibo Cada vez que subo un vídeo Los comentarios y todo Porque la verdad que es lo que me anima Y nada Que espero que os haya gustado Debe darle like, suscribirse, etc Compartirlo con todos vuestros amigos Para que conozcan este fantástico canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós